qué tal colegas el día de hoy nos tocó un nuevo caso en este caso vamos a ver este dispositivo es una 30s entonces tiene lo que es seguridad frp o cuenta de google pero qué pasa colegas cuando yo intento hacer el frp con alguna herramienta ya sea un locktool o otros programas no me habilitan lo que se debe entonces ahí está el problema y ustedes pueden ver que tenemos esta versión de aquí es decir la última seguridad para mí está binario 6 vamos a ver obviamente mi gente acá nosotros ya tenemos binario 6 y android 11 pero lo que pasa es que no he podido sacar la cuenta pero yo tengo un método manual que les voy a compartir a ustedes para eso van a necesitar dos dispositivos en este caso vamos a utilizar un Samsung cualquiera y lo que vamos a hacer es muy importante vamos a hacer acá vamos a conectarse al wifi mi gente primero y vamos a agregar una cuenta de Samsung account este método es similar al método del A20s y ustedes pueden probarlo también con el método en A51 binario 7 por ejemplo y muchos más dispositivos es cuestión de que les dejen y si les sirve déjenme un buen like la verdad de gente que este porto lo estoy sacando recientemente en estos momentos listo vamos a ir a conexiones perdón vamos a agregar nuestra cuenta de Samsung account acá para que para que el dispositivo listo vamos a colocar nuestra cuenta de Samsung account yo voy a pasar el vídeo para hacerlo más largo mi gente listo ya por ahí entonces yo ya inicié sesión una vez ya por aquí tengamos la cuenta vamos a ir a Google Chrome y vamos a buscar lo que es gcmgfrp y acá nos vamos a ayudar con esta página esta página sirve bastante para FRP primero vamos a descargar directamente Disabler, el de color azul y luego vamos a descargar lo que sería el icono de GeekBlock que dice PlayService que tenemos acá lo descargamos a ver esperemos yo les recomendaría a mi gente que hagan su backup en este caso yo voy a hacer un backup de aplicaciones, yo les recomendaría siempre que utilicen un equipo que esté vacío para que no tarden lo que sería ya no tarden en restaurar y también así hacer el backup listo, por aquí ya tenemos descargando ya se descargó lo que viene a ser PatchDisable que lleva el nombre PMC vamos a esperar, voy a pasar el video para no ser tan largo mi gente y ustedes puedan disfrutar así mejor, listo colegas ya por acá entonces tenemos las dos aplicaciones lo vamos a instalar listo, lo instalamos a esta aplicación y también vamos a instalar lo que es PMC12 lo que viene a ser PatchDisable listo ya se instaló entonces PatchDisable las dos aplicaciones vamos a checarlo y justo acá lo tengo yo que es PlayService de Google GeekBlock y PatchDisable Pro listo entonces ahora acá vamos a ir a desajustes y acá lo que vamos a hacer es restaurar esta copia vamos a ir a donde dice cuentas y vamos a restaurar datos perdón vamos a hacer un backup hacer copia de datos en este caso ahí nos dice que pide actualizarlo vamos a dar actualizar normal mi gente ya que este dispositivo como estamos usándolo no va a dar error como el que tenemos bloqueado por cuenta listo mírense por aquí ya nos está haciendo la copia y bueno en este caso como este dispositivo no tengo no voy a desactivar todas estas tengo poquísimos archivos mi gente y lo voy a dar restaurar tan solo aplicaciones listo ya está entonces ahí creándose lo que es las aplicaciones si ustedes quieren pueden agregar cualquier aplicación más incluso Alianza Shell ya que les puede también ayudar o pueden probar con esa aplicación algún método y lo damos en realizar ya estando acá pues gente ya dejamos el dispositivo a un costado porque ya creemos nuestra copia y vamos a pasar al dispositivo con cuenta como ustedes pueden ver necesitamos llegar al navegador yo acá tengo o utilizo un lock tool es una herramienta que me permite llegar al navegador mi gente de una forma muy fácil ubicándome acá en la pestaña Android y donde dice MTP Bypass Generic y en este caso nos va a mandar directo a YouTube listo ahí lo conectas y lo das en Select pueden utilizar cualquier otra herramienta mi gente eso es opcional recuerden que antes de hacer eso tienen que conectarse al wifi no se olviden a ver vamos a conectarlos pueden como les comentaba utilizar cualquier herramienta que ustedes quieran para llegar al navegador hay miles de formas para llegar al navegador eso es lo más fácil que hay entonces yo les voy a mostrar lo más difícil que sería mi gente volar la cuenta de este dispositivo estamos bien entonces por aquí voy al navegador lo doy en ver y ya estoy acá luego de eso vamos a hacer lo siguiente mi gente ya que cargo acá vamos a aceptar no gracias listo acá vamos a ubicarnos lo que sería en vamos a ubicarnos lo que sería mi gente en GCMNEO nuevamente acá en la misma página y acá pues vamos a ir a hacer las siguientes cosas o vamos a seguir el proceso como ustedes pueden ver yo acá si voy a ajustes y voy a donde dice Samsung Account y nos va a pedir la cuenta no entonces si ustedes hacen diferente se van acá a cuentas administrar cuentas no les va a permitir entonces que vamos a hacer mi gente vamos a ir acá al iconito y vamos a colocar nuestra cuenta de de Samsung Account ojo recuerden que tienen que tener una cuenta de Samsung Account porque si no no van a poder hacer el proceso listo y ahí estoy colocando listo mi gente ya inició en muchos casos les pide verificación en muchos casos no les pide pero este si me pidió entonces no hay problema lo verifican sea con el código o con el con su mismo otro dispositivo bueno vamos a ahora este equipo está un poco medio lajeado pero no sé que pasa mi gente una vez ya teniendo la cuenta ahí como ustedes pueden ver es fácil vamos a hacer lo siguiente que vamos a hacer acá vamos a restaurar de que forma les voy a mostrar esta forma tal cual en la 20S mi gente cuentas y respaldo vamos a presionar restaurar datos más del botón de power esperamos ahí un rato volvemos y como tú puedes ver ya no nos pide actualizar listo entonces yo voy a seleccionar acá yo como ustedes pueden ver tengo muchos dispositivos yo voy a utilizar el que tiene menos Bacub es decir tengo por ejemplo el A30S que acabamos de hacer bueno no está acá pero sí o sea así es el proceso y yo voy a seleccionar ese 7 que es el mismo ya entonces lo voy a dar en restaurar como les dije traten de utilizar un equipo que tenga poquísimos aplicaciones o lo más mínimo para que puedan restaurar rápidamente el Bacub listo voy a esperar ahí que se restaure obviamente tiene que tener la misma cuenta de Google ambos dispositivos tanto el que hizo el Bacub y el que está con cuenta de Google no refiero a la cuenta de Google perdón cuenta de Samsung ya después vamos a ir como ya va pasando el proceso listo colegas como ustedes pueden ver ya está en 99% mi restauración de datos entonces eso significa que se ha hecho con total éxito ya entonces vamos a esperar listo ya por aquí termino lo vamos a dar y más tarde y vamos a volver vamos a ir acá nuevamente a la pestaña de GCM y vamos a utilizar lo que es Galaxy Store para que para ingresar al inicio del equipo o al escritorio del equipo como ustedes le puedan llamar vamos a buscar aquí en la lupita vamos a buscar Launcher entonces una vez que bueno ahí nos pide actualizar vamos a dejar que actualice sin problema listo ya por aquí se nos ha actualizado esto nos ha cerrado vamos a ir nuevamente vamos a recargar la página sin ningún tipo de problema cuando no nos quiera ingresar hay que recargar nada más la página y ya nos ingresará listo ahora vamos a ir a la lupita y vamos a buscar un Launcher ya ustedes saben que para que sirve un Launcher el proceso es tal cual mi gente el A20S binario 3 que ya también tengo un video listo entonces vamos a buscar un Launcher yo voy a instalar el primero mi gente ya que se me ha servido entonces vamos a descargar vamos a instalar primero listo acá vamos a abrir entonces el Launcher y vamos a ir al inicio del dispositivo como ustedes pueden ver ya no está cargando el menú real pero en la parte de abajo nos falta lo que es la barra de notificaciones mi gente y así que eso no es todo el proceso listo ya como ustedes pueden ver yo tengo por aquí las aplicaciones que he restaurado en este caso PaxD Server Pro y Google Play Service en este caso listo una vez hecho eso vamos a Pack Disabler Pro o como ustedes lo puedan llamar ojo mi gente que aquí si hay que tener una cuenta premium en este caso yo tengo mi cuenta premium que me va a servir para hacer el proceso y aquí yo lo utilizo con muchos más dispositivos también ya que es barata también la cuenta mi gente entonces no hay problema ustedes nada más que compren su cuenta de Pax Disabled listo voy a dar Login y automáticamente me va a iniciación bueno acá me dice que la contraseña es inválida listo ya por ahí iniciación voy a seleccionar el de acá y bueno activarlo vamos a dar acá mi gente muchas personas dicen mi gente que el dispositivo o esta parte o la aplicación no sirve pero si sirve mi gente porque yo he hecho todos mis procesos con este nada más que en un rating que es de reintentar y normal ya nos va a cargar ahí nos dice que se ha validado la licencia Kennox entonces vamos a esperar que termine de cargar y vamos a ir donde dice Disable tiene que estar marcada esta opción que tenemos aquí en Disable o deshabilitado que según significa vamos a esperar que cargue está un poco medio lento listo ya está marcado como tú puedes ver la aplicación de configuración de Android volvemos hacia atrás voy a ver mi conexión a Wi-Fi mi gente creo que me está faltando no sé qué pasó no sé si desactivo por ahí bueno acá nos dice que está conectado no bueno o no perdón se ha desconectado este dispositivo tiende a lajearse mi gente y desactivar todo bueno ya les mostré el proceso de acá que tiene que estar de esta forma y marcado la opción de configuración de Android y una vez esté hecho así vamos a ajustes listo acá vamos a ir a donde dice privacidad que ya saben que es tal cual mi gente el otro proceso de la 20 se va a administrar permisos y acá vamos a almacenamiento este celular está muy pero muy mi gente que me hace escribir otras cosas bueno almacenamiento vamos acá tres puntillos mostrar el sistema y acá vamos a buscar lo que es la aplicación de page disabled a ver si lo tengo por aquí acá lo tengo y lo voy a seleccionar permitir administrar archivos listo vuelvo nuevamente hacia atrás voy a Chrome voy a Google Chrome mi gente a ver vamos Chrome abrete listo acá voy a descargar lo que es XML Disable voy a descargar esto con un clic encima descargar vínculo listo nuevamente nuevamente si soy más rápido me voy a abrir me voy a Launcher me voy a Play Store y a Launcher y luego acá voy a ir a Page Disable nuevamente y acá en los tres puntillos en la parte de arriba vamos a importar el XML importar from XML seleccionar y en este caso debe estar en Download y ahí lo tenemos seleccionar importar vamos a esperar mi gente ok y ahí vamos a esperar que se importe ese archivo para que nos permita colocar la cuenta de Google listo ya se importó volvemos y acá está el problema si nos vamos a Ajustes vamos a ir a Cuentas y Administrar Cuentas nunca nos va a abrir entonces acá por aquí vamos a empezar ya mi gente a tener problemas ¿qué hacemos aquí? fácil voy a volver como no me deja añadir mi cuenta donde debe ser como siempre es el proceso tal cual en la 20S pero acá cambia listo voy a YouTube mi gente no hay problema voy a YouTube y acá voy a ir bueno me dice actualizar también que mal mi gente no puedo entonces agregar la cuenta voy a ir a Google Chrome a ver vamos donde está Google Chrome por aquí listo voy a buscar el siguiente aplicación mi gente Whatsapp listo listo mi gente vamos a esperar que cargue Whatsapp y voy a presionar el de acá y me va a llevar a Play Store mi gente vamos a ver si me lleva a Play Store lo voy a dar en descargar y me va a llevar a Play Store obviamente lo voy a dar a ceder y continuar listo acababa de ocurrir la magia mi gente como ustedes pueden ver y voy a colocar la cuenta este método es un poco largo pero si sirve ya que yo voy a darle prueba a mi gente en otro 30 días entonces quería mostrarles a ustedes que si nos sirve este método listo acá doy siguiente y ya obviamente ya estaría agregado lo que sería la cuenta ya entonces volvemos y nos vamos a dar cuenta que Play Store va a cargar acá lo que es la cuenta pero no nos va a cargar porque obviamente servicios de Google Play está deshabilitado listo una vez hecho eso vamos a ir nuevamente acá rápidamente GCM Neo este celular está que se lajea un poco pero no importa vamos a Galaxy Store y abrimos el launcher ya con la cuenta pues igual no podemos verlo si nos damos cuenta acá y nos vamos a cuentas y respaldo no lo vamos a poder ver mi gente porque está bloqueada su opción y también quería mostrarles la seguridad que tiene el dispositivo tiene 1 de julio 2023 listo entonces binario 6 listo como ya hicimos el proceso de colocar la cuenta vamos a hacer lo siguiente vamos a ir acá a Chrome Galaxy Store nuevamente y acá lo que vamos a hacer es vamos a desinstalar el launcher pero antes de que desinstalen el launcher hay que checar mi gente que Patch Disabled tenga marcada la opción de lo que sería configuración de Android entonces si la tiene vuelvo voy a Google Chrome o a Galaxy Store si ustedes son más rápidos y desinstalan el launcher desinstalar y volvemos hacia atrás volvemos no hay problema ya no nos va a ir al inicio porque ya no tenemos launcher listo por aquí ya se nos queda una parte y vamos a empezar a configurar el dispositivo mi gente listo ahí ya nos da omitir y finalizar obviamente no es el proceso completo porque la barra de navegación todavía no nos aparece mi gente listo una vez estando acá pues ya es muy fácil vamos a hacer lo siguiente vamos a dirigirnos a Patch Disabled nuevamente y vamos a deslogarnos es decir vamos a cerrar sesión de nuestra cuenta luego voy a caer en Load Out y Load Out listo ya con eso pues el dispositivo automáticamente se quedaría o la aplicación ya no funcionaría y lo que pasaría es que Google Play Service ya estaría suelto pero todavía no es el proceso una vez estando acá vamos a reiniciar listo ya por acá como tú puedes ver se nos regresa la pantalla de inicio yo tuve mucho lío con este equipo mi gente ya que también soldé a ISP pero el equipo me leía mitad de memoria y ya en una parte se quedaba de error de error no sé si era problema de repente estuve configurado mal pero no le pude leer y pues ya me estresó mi gente y entonces ocurría este método manual por aquí vamos a esperar que nos aparezca en la parte de arriba algo porque obviamente acá en este punto no va a configurar mi gente eso ya les digo porque ya he hecho varios dispositivos y no va a configurar directamente sino que es el proceso similar a la 20S esto por acá vamos a esperar un momentico que nos aparezcan las triangulitas que están en la parte de arriba eso significa que vamos a poder reiniciar nuestro dispositivo para terminar casi ya con el proceso pero falta un punto más este equipo está un poco medio tonto mi gente ya les vuelvo a repetir nuevamente voy a reiniciar por la segunda vez obviamente aquí el dispositivo ya nos va a prender configurado sin ningún tipo de magia yo les voy a dejar que vean mi gente entonces el equipo ya va a encender configurado y aparte de eso si el último paso que tienen que hacer mi gente es activar OEM depuración y restablecer de fábrica para que lo que sería se active el servicio de Google Play obviamente creo que todavía no está activado por eso que el dispositivo se configura sin o sea directamente se lleva la pantalla de inicio como ustedes pueden ver ahí está diciendo que Google Play Serve sigue deshabilitado entonces para eso van a activar desbloquear OEM y depuración y van a restablecer de fábrica el dispositivo y les va a funcionar a perfección yo muchas veces lo hago así y muchas veces también necesitan las aplicaciones que he instalado vía la cuenta de Samsung por ejemplo acá ya lo tenemos y bueno pues voy a restablecer de fábrica activo OEM obviamente vamos a ponerlo OEM y depuración siempre hago esto así y eso es que nada del otro mundo mi gente siempre les va a funcionar al 100% bueno voy a restablecer de fábrica ya con eso quedaría eliminado todo mi gente listo eso fue todo espero que me dejen un gran like no olviden suscribirse a mi canal dejar un me gusta por ahí y un saludo para toda la gente que me está siguiendo nos vemos en un próximo video y un saludo y un saludo y un saludo y un saludo